Socialismo e Inclusión El Partido Socialista Unido de Venezuela te invita a la Asamblea Estadal de las UVC con la presencia del primer vicepresidente del PCV, Diosdado Cabello y el vicepresidente para la región Llano Norte, Ramón Rodríguez Chacín Nació el Partido Socialista Unido de Venezuela Un partido para elevar a su más alta dimensión la patria de Bolívar Este viernes 27 de junio, a partir de las 9 de la mañana en el gimnasio cubierto Adriano Mancini, en Valle de la Pascua municipio Leonardo Infante del Estado Guarico ¡Los que quieran patria, vengan conmigo! Hacia el tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela ¡Venceremos!